Gente, les aviso, si voy con jean es... Y bueno... No pasa nada, podés que no lo quieras. ¿Vamos a arrancar? Es relajado. Mal que Almigorena va a ir en Mermudas, por ejemplo. Anda en pollera, como claro. Alan Faena va en Zunga, ¿me entendés? Bueno, después de una cosa, vos estás deprimido, pero ¿qué vas a cocinar? Vamos a mostrar los bifes primero. Bueno, pero ¿qué? ¿Estos son bifes? Esto es importante, Simena. Estos bifecitos que ves acá, uno podría decir, uy, se parecen a los bifecitos de paleta. No. No. No, son bifes de cuadril, pero no de colita de cuadril. ¿De qué? Del corazón del cuadril. Y acá te tiro una como para poder bajar un poco los números, los costos. Vos le decís al carnicero, che, ¿no me podés vender? Tenés que pensar también en acopiar, en el freezer y demás. El corazón de cuadril, no la colita, el corazón con la tapa de cuadril que vendría a ser la picaña. Te pedís a él que le saque la tapa, o se la saca vos, porque la verdad que es fácil. Y después con el resto te haces un bifecito que son un sueño. Es tierna, es una carne tiernita. Es un corazón tierno. Voy a buscar la carne, lo pongo así, porque yo no quiero que se me pase. Para mí esta carne se come máximo a punto. Jugosa. Ah, ok. Sí, jugosa. ¿A dónde va, che? Voy a buscar la carne que está en la heladera. Estoy re para atrás. No, no, no. Si me van a atajar así, no, no, no. ¿Qué pasó? Me dicen que venga para acá. Juan, ¿te cierra el traje para hoy? Vamos a hacer delante de todos. Y si tengo que hundirme, me voy a hundir, ¿entendés? Delante de cámara, delante tuyo. Este es el más grande que tengo. Si no me entra esto, no me entra nada. Pará, Juanchi, Juanchi, Juanchi. No te vas a hundir porque tenés flotadores, papá. No, 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 no. Churrasco también. Ay, no. Ay, la madre. No cierra, ¿no? ¿Se puede ir con el traje abierto? Sí, no pasa nada. Voy así, voy así. Voy así. No, no, no. Está muy bien. Voy así. No pasa nada. Por Twitter. ¿Voy o no voy así? Posta, no tengo otra cosa. Con los jeans, con las zapatillas, con todo. No pasa nada. Ahí lo tenés, Al. Pará, pero... ¿Qué pasa? ¿Voy a ser el primero que va con jean? ¿Se le agrandaron los pies también que no le entran los zapatos? No, los zapatos van. Ah, bueno. ¡Cómprate un traje! No puedo, compramos un traje con 10 kilos de más. Che, yo prometo que voy a bajar. Yo voy a bajar. Yo voy a bajar. Igual, escuchame, no es grave. Esta foto no me beneficia. Bueno, vamos, ya que estoy, llevo todo, che, porque no voy a volver acá. Después de la ensalada, le vamos a meter un poquito de yogur. Dale. El que me quedó por ahí, el delantal. Tráeme el delantal que se me ve en los rollos. Sí, papá, claro. Ahí, ahí traemos. Es un tema estético, ¿viste? Escúchame, pero es un mal mensaje. Es que no pasa nada tener unos kilos de más. Olvidate. No, en serio lo digo. No es un mal mensaje. Es simplemente que estoy con 10 kilitos. No, pero digo, no pasa nada. No, no pasa nada, pero cuando no te entra la ropa... No, papá. Gracias, bicho. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué? Bifes de cuadril. Elegí la parte que vos quieras. Puede ser bife también de lo que... A ver, es para dar una vuelta de tuerca. Quedan no ricos, espectaculares. Bien. Pero no lijas la colita de cuadril, la clásica típica. Pedile el corazón de cuadril. Pedile riñonada de cuadril, como la llame tu carnicero. ¿Es lo mismo riñonada de cuadril? Es lo mismo, mirá. Ah. Mirá esto, ¿eh? Sí. Acá arriba... ¿Qué hay? Iría la picaña. Claro. Que yo se la saqué, pero vos si querés se le podés comprar todo junto. Voy a ver lo que voy a hacer acá, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, Juan? ¿Te querés ir? No, le pedí que se acercara. Yo hice una apuesta. ¿Esa la puedo decir hoy? No, no la digas. No la digas, no la digas. Hice una apuesta con Juan, ¿eh? Porque él amenaza y bla, bla, bla. Yo voy a hacer lo siguiente. Podés hacer bifes grandes, pero yo los quiero hacer un poco más chicos. Entonces corto al medio, a lo largo. Sí. Ahí, mirá qué lindo que se corta esta carne. Qué bifacho. Qué bueno que está el cuchillo. Bien. Al fin. Y ahora corto transversal. Bifes, como caiga, ¿eh? Como quede. Ahí, gordito. Sí. Más o menos 3 centímetros. La chapa, la chapa, el grill tiene que estar, pero a pleno. ¿Por qué? Porque quiero que salgan bien dorados y jugosones. Perfecto. Si vos querés que no salgan tan jugosones, ponelo a temperatura moderada. Bien. A esto le vamos a poner sal, pimienta, nuez moscada, la especia que vos quieras. Yo en este caso, con sal, pimienta, nuez moscada y ajo estamos bien. Rico. Para arrancar, vamos a empezar a moler un poco una excelente pimienta. ¿Me la abrís, Juanchito? Sí, Juanchito. En grano. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Cocineros Argentinos utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Hoy no tengo referencia, hoy siento que soy un barco en altamano. Vos seguís, vos seguís, está todo bien. Vamos a ponerle ahora un poquito de nuez moscada y voy a machacar. Usaría ajo seco, pero ¿sabes qué? Hay unos ajos tan lindos. Pero frescos. ¿No? ¿Ajo fresco vas a usar? Están como jugosos. Están hermosos. Cortás el ajo y está fresco. Le voy a poner ajo fresco. Bien. Esto es simplemente romper un poco, que se sienta la pimienta negra. Perfecto. Que se sienta. Sí o sí, sí o sí hay que hacerlo así con mortero o podés hacer con molinillo. No, podés hacerlo con molinillo perfectamente. Yo en este caso quería que quede un poquito gruesito. Perfecto. No te digo que suena la pimienta, pero... ¡Ah, qué rico lo viste! Es un clásico. Es bueno que pique un poquito también para... No digo para sudar, pero viste, las especias están buenas. Por el tema del calor. Por el tema del calor, básicamente. Uno dice, pareciera que es lo contrario. Perdón, Jocho, que te interrumpí. No, no, no. Mil disculpas. No, por favor. Mil disculpas. Mil disculpas. No, por favor. Decirlo todo y que sea interesante. No, que no usas chapa porque usamos chapa ayer en el programa del domingo. ¡Ah! No vino. La verdad que cocinaste muy lindo ayer. ¿Qué pasó, Juan? No vino. No, no pude, no pude. No pude, no pude, no pude. Bueno, entonces, vamos a ponerle un poquito de pimienta. Sí. Un poquito de, no es moscada, que ya va arrastrada por la pimienta. Sí. Vamos a ponerle... A mí me gusta hacer esto. En casa lo hago. Así como lo estoy haciendo acá, lo hago en casa. Sí. Láminas. Finito. Y se quieren quemar, que se quemen. ¿En serio? Sí. Pero siempre que decimos al revés y no se quemen. No, 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 no. Vamos a cambiar un poco la... Me gusta. Blanquito. Sí. Esto también está bueno para el calor. Es la semana bajo cero. No, hablar. Todos los días de la semana, una de las recetas de cocineros argentinos va a ser completamente sin horno y refrescante. Pero en el día de hoy también hay dos, porque la verdad que esta también no pude hacer el Y ya vas a ver la... Te perdón que te interrumpis, Juanjo. No, no, no. Y ya, te sé lo que ves, tiene que ser interesante. Me sumo una tercera. La mía también, ese cabeche de pollo, es sin horno. Así que ese cabeche rápido. Es extraordinario. Es casualidad, porque eso es lo que hace los cocineros argentinos. Es como si no tuviésemos reuniones de producción. No tenemos reuniones de producción. Hay mucho trabajo. Sale entre finas, sale entre finas. Aplasto, 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 aplasto. Sí. Y aceite de oliva, que tengo acá. Se lo voy a poner a los bíferos, el aceite. Me encanta como quedan así incrustados los ajitos. Sí, me vuelvo loco con esto. Está muy bueno. Y ese romerito que tenés por allí, ¿es para esto también o...? Y vamos a poner un poquito acá adentro. Bueno. Me vuelvo loco con estos ajos. Estoy usando, ¿usaste lo que te trajo Adriana y Oscar? Excelente. Gracias, Oscar y Adrana, por unos ajos frescos. Espectaculares. Un día tenemos que ir a grabar allá a Mendoza, a San Rafael. Hacen unos ajos, no son orgánicos, son todos directamente. O sea, ahora que se dice así, son todos, bueno, son todos. Me emociona, aparte de que los cosecharon hace 10 días. Exactamente. O sea, están bien fresquitos y se sienten húmedos. Pero gran cariño a la muchachada. Bueno, ¿viste que le puse un poco de aceite? Esto estaba recaliente, esto es fundamental. Tiene que estar caliente, cocine es donde cocine. Querés cocinarlo en una sartén, caliente. En una chapa, caliente. En un disco, caliente. En un hierro, caliente. En lo que sea, pero caliente. ¿Qué pasa si está frío? ¿Qué pasa? Se te hirve. ¿Viste que es como que empieza a entrar despacito a temperatura y se te deshidrata la carne a medida que trata de dorar y no dora nunca? Y vos decís, me quedó como una especie de suela insulsa. Escuchame, nada más común para el cocinero así de su casa que te queda la carne gris. Y vos querés ese dorado. Y no hay sabor, y no hay textura, y no hay nada. Pero se consigue con mucho calor y con una buena sartén. Y fijate que en el grill, yo no suelo tirar el aceite al grill, sino que le pongo a la carne, a los vegetales, a lo que sea, y después lo mando para acá. Entonces, me quedaba condimentar de este lado, un poquito de sal, ahí. Unos tienen ajo arriba, pero en realidad la mayoría tiene el ajo del lado de abajo, ¿no es cierto? Exacto. No, porque me preguntaban por acá a la producción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A los condimentos que estamos recién acá. ¿Me llevaste tú? Ya te traigo. Él levanta todo. Él saca todo. Juntos distrae y nos sacan a nosotros. ¿Quién es Violeta? Violeta. Salta Violeta. Tan lindo de Violeta. Tan lindo de Violeta. Marcucci. Marcucci, ¿sabes que te queremos mucho, no? El premio es tuyo, está claro. Gracias, muchas gracias. Gracias por el tema. Lindo, Marcos. Pasá por la oficina, Marcos. Pero, ¿qué ordenado es? En la casa debe ser igual, ¿viste? Entra con patines. Ordena todo. Sí. Dios mío. Te hace entrar con patines en tu casa, ¿no? Ya me lo imagino. Che, un par de hojitas de lo que quiera. Sí. Para darle aromas, nada más, ¿eh? Tampoco es que quiero que sea al romero, nada. Mirá, laurel también. Sí, ahí, que sueltito. Muy bueno. Ya es una minuta diferente. Sí. Es que es un poco la idea, ¿viste? Dar la vuelta de todo el día. Este... ¿Qué más? Sí, capaz que hay mucha gente que no lo sabe. Nosotros estamos dando por hecho una cantidad de información que dimos ayer y dimos el viernes. Se entregan los premios Tato y los hemos ganado. Y estamos muy contentos. Hemos ganado la Terna a Mejor Programa de Cocina. Linda Terna. Que es la primera vez que la hacen. Porque siempre, tanto Martín Fierro como Tato tenía interés general, nos nominaban y por suerte nos iba a... Hemos ganado, hemos ganado. Muchas oportunidades ganamos, pero esta es la primera vez que es Mejor Programa de Cocina. Así que gracias y gracias a todos los que miran Cocineros. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que básicamente es por ustedes que estamos acá. Exactamente. Parece una frase hecha, pero cuando estás de este lado te das cuenta que es eso. Y en todo el país. 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 Me vas a hacer llorar, estoy levantando de golpe. No. Bueno, vamos con la ensalada. Me lavo un segundo de la mano, perdón. Qué rico ensaladita. Algo fresco, viene bien. La ensalada es muy importante. Ya la di vuelta. Esto es vuelta y vuelta. Es re rápida la cocción. Y ahora los vamos a poner a que relaje un poquito. Esto es sano para vos, Pato. ¿Cómo estamos, Pato? Una referencia mínima. Estamos bien. Gracias, Patio. Estamos bien. ¿Quieren estar mejor? ¡Sí! Vamos a hacer una ensalada, pero no sabemos lo que es. Sí, pero ¿cómo repuntó? Estaba deprimido y como que... Porque me puedo cocinar y todo cambia. Ahora cuando vaya a probar el pantalón. Viñeron dos pantalones, ¿no, Tepi? Ni te preocupes. No, no es... Es algo en lo que dijiste antes, Simen. No es un tema de... No, porque estoy gordo. No, no, no. Es porque no me entran los pantalones. O porque me pesa cuando quiero subir a la escalera. Básicamente es eso. La salud también es importante. Comemos tan bien acá que es difícil. Comemos bien. Y tenés que hacer ejercicio, papá, ¿eh? Sí, puedo hacer. Tenés que hacer un poquito. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Acá un poco el auto y salí en bicicleta. Está bien, Juan, lo voy a hacer. Tomate en colectivo, bajate cuatro paradas antes. Gracias, chicos. Quiero mucho, ¿eh? Una taza de trigo Burgol. A ver, acá el cereal o la legumbre que se te antoje. Bien. Es para darle un poquito de cuerpo a la ensalada. Yo estoy eligiendo Burgol. Podés usar couscous. Podés usar arroz integral. Podés usar arroz común. Podés usar legumes, porotos de cualquier tipo. Negro, verde, común. Garbanzos. 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 Lo que quieras. Esto queda muy rico. Muy, pero muy rico. Bien. Y se cocina de la siguiente manera. No nos va a servir. Una taza. Vaya, mi amor. Sí. Un poquito de materia grasa, que puede ser manteca o aceite de oliva. Sí. Y acá tengo, agarro esta taza y acá tengo un caldito caliente. Caliente el caldo, puede ser agua tranquilamente. Mido la misma cantidad. Y adentro. No esté, es caldo. Y ahora, para asegurarte de que se termine de cocinar bien, lo que hago es agarrar un poco de papel film y lo tapas bien. Y el barco corre. Y lo tapo. En casa hago mucho esto, porque adelantás, es menos tiempo que hervir un arroz, hervir unas lentejas. Ensucias menos, porque no ensuciás la ollita, después el bowl. Y es muy rico, pará. Y es muy rico. Y es riquísimo. Con mi hijo también podría andar bien. ¿Qué pasa, Patito? Pregúntame, Patito. Pregúntame, amor. Pato está bien. Pregúntame, Patito. No, no sabe a qué hora es el entero. ¿Cuánto falta? ¿Necesitás saber cuánto falta, Patito? Estamos bien, estamos bien. Ya estamos, lo liquidamos en dos minutos. El tato ya lo ganamos aparte. Pato. Ahora está bien. Viste que hay un dicho que quedó ahí dando vuelta en la época de las selecciones, yo ya gané. Sí. Yo ya perdí. No. Yo ya perdí. Yo ya perdí. Bueno, esto se está hidratando. Sí. Entonces, tenemos uno ya hidratado porque tiene que bajar la temperatura. Los bifes ya te diría que están. Voy a apretar un poquito. Eso. ¿Ves que vuelve? ¿Cómo te das cuenta? Mirá, cuando apretás y no vuelve, está súper jugoso. Cuando apretás y vuelve lento, está más o menos jugoso. Cuando apretás y medio que el dedo te queda chocando contra la carne, está recontra cocido. Eso ya se deshidrató todo y demás. Eso tenés que ir viéndolo. Para mí así está bien y no lo quiero comer más. Y lo que voy a hacer es sacarlo. Esto lo decimos siempre, pero no lo mostramos. ¿Qué querés? ¿Un plato? Un plato. A donde vayas a emplatar está bien. Gracias, Marqui. Lo voy a dejar reposar. Esto es fundamental para todas las carnes del mundo, de la vida, de todo. Nada que ver. Aunque quede jugosito adentro, rojito, no me importa. Es lo que estamos buscando. Así como está, lo voy a dejar un ratito. Sí. Si querés, lo podés tapar un poquitito con un papel aluminio, si vos querés. Para que no se enfríe. Para que no se te enfríe. Sí. Porque alguito mínimo se va a enfriar. Ahora es como que sigue subiendo la temperatura. Alguito mínimo se va a enfriar. Ahí te lo pongo. Para los impresionables. ¿Y qué va a pasar acá? Se va a ir redistribuyendo todo el jugo que estaba metido en el medio. Es como que va directo al centro, hacia toda la carne. Entonces te va a quedar bien parejo. Bien. Y, Ximena. Mira lo que tengo acá. Se viene... Uy, pene, que hice el lío con el micrófono. Se viene en un ratito... ¿Qué se viene? ¿Qué? Cheesecake, pero sin cocción. ¿Por qué? Porque estamos en la semana bajo cero. La semana empieza hoy. Es hasta el viernes. Todos los días vamos a tener una receta fría que nos lleva horno. Porque estamos todos acalorados en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país ya debe estar haciendo lindas temperaturas. Pero en la Patagonia yo creo que también. Así que se viene en un ratito. Qué rico, Ximena. Es muy rico. Es extraordinario. Voy a lavar bien el cuchillo. Permiso. Es muy rico. Y hablando de nuestro hermoso país, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? ¡Eva Reina! La reina. Viene Eva Reina. Ella siempre ha venido a hacer empanadas. Es de Tucumán. Pero hace unas empanadas que no se puede creer. Las mejores empanadas del mundo. Pero además de eso, hoy va a venir a hacer una receta típica de la Navidad. Ella siempre pasaba Navidad en Tucumán y hacían pavita rellena con frutas. Así que la vienen a hacer hoy acá. En el Tucumán. Y algo importante. Ahí estás viendo la provincia de Tucumán señalada por el dedo del medio de Juan. El jardín. El jardín de la República. Parece que hay mucha producción, producción independiente de pavos. Muchos pavos. Muchos pavos. Ahora después le vamos a preguntar. Pavos hay en todos lados. Claro. Acá tenemos tres. Se me está teniendo. Acá tenemos tres pavitos. Vamos cerrando, chicos. No, Juanchi. Se ríe, Gladys. Así que somos pavos, ¿no? Y bueno. Sí. Medios pavos somos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lechuguita. Ahí va. Vamos a hacer una ensalada súper rápida con... La ve bien el cuchillo, eh. Atenti, eh. No mezcles crudo con cocido. Atenti con eso. No mezcles carnes con vegetales. Qué rica está lechuga. Me encanta esta lechuga. Madre de Cristo, me encanta. Entonces, agarro acá y voy a cortar esto porque aparte esta lechuga viene muy bien para hidratar. Viste, vos en verano necesitás mucha hidratación. Sí. Vamos a hacer una ensaladita rápidamente. Tiene mucha agua, ¿no es cierto? Muchísima, muchísima agua. Es súper crocante. Hablando de hidratación, Diego Sibori hoy habla de golpe de calor en el call center. Así que podés hacer tus consultas a través del Facebook de Cocineros Argentinos. Cualquier duda que tengas, ¿cuánta agua hay que tomar? ¿El agua de las frutas alcanza? ¿Te sirve? Bueno, preguntáselo todo a Diego Sibori. Todo a Diego Sibori. Hay a quienes no les gusta la piel del pepino. Yo tengo mis días. Hoy se la quiero sacar. Bien. Entonces, saca de la piel. Yo siempre se la dejo. Yo tengo mis días también. También tu día. Hay veces que se lo dejo. Depende de la textura. Hoy quiero como que sea todo más fresco, ¿viste? Porque hace calor. Entonces es una ensalada súper fresca esta. ¿Semilla? La semilla no se la voy a sacar. En general se la saco, pero hoy no se la voy a sacar. Voy a hacer al revés de todo hoy. Qué rico que es el pepino. El pepino es con tomatito y un poquito de muzarella. Es una ensaladita que me hago a la noche siempre. Tiene ese gustito, ¿viste? A la parte verde de la sandía el pepino para mí. Es familiar de la sandía. Exactamente. A mí me encanta. Sí, es riquísimo. Es de las cucurbitasias. Hola, don Pepino. Hola, don José. Hola, don José. Pasó usted por mi casa, por su casa no pasé. Ahí. Bien. Tomatito, dijiste, Juan. Sí. Si vos lo pedís, vos lo tenés, Juan. ¡Ay, tomate! Tomate jugueteado. Lo único que le sacamos fue la semilla, no la piel, ¿eh? La semilla y lo cortamos chiquitito adentro. Tengo una duda. ¿El trigo burgol lo vas a mezclar con esta ensalada? Exactamente. Ah, mirá qué bueno. Exactamente. Bien. Entonces, ahora, vamos con trigo burgol. Sí. ¿Cuánto tarda en hidratar? Ya pasaron 5 minutos. Ah, esto se hidrata rápido. Sí. Media hora como mucho. Pero yo voy a usar el otro, ¿por qué? Porque el otro lo tengo más frío. Perfecto. Y no quiero que me apachuche la ensalada. Bien. ¿Tenés el otro, Marqui? Gracias. Ahí. Entonces, lo que haces después de un rato es raspar un poquito todo esto. Sí. Es muy, pero muy rico. Sí. Y vamos para acá adentro. Hay fino, hay grueso. Exactamente. Hay fino, hay grueso. Hay algunos que vienen con el tratamiento que tiene el cuscús, que está como precocido. No mucho, ¿eh? Un poquito. El cuscús ya viene precocido si lo compras y tiene, eso sí, tiene 5 minutos. Lo dicen en la cajita. Sí. Tiene 5 minutos, el mismo, la misma metodología que hizo Juan recién, pero absorbe 5 minutos la misma cantidad de agua que la cantidad de cuscús. Gracias, Concho. Hay que probarlo. ¿Querés agarrar una tablita para cortar un bifecito y ver cómo está? Dale. Entonces, estoy cortando un poquito de menta. Sí, menta. Acá hay igual parte de menta que de perejil. Mucho, ¿eh? Que tenga aroma bien, bien, bien fresco. Ahí, todo esto acá adentro. Bien. Un poquito de ralladura de limón. Una gran ensalada. Listo. Sí, pero Juano, comiendo estos platos súper saludables y tentadores como los que haces, pero te digo que para los próximos platos vas a estar bien. Claro. Ya vas a llegar bien. No, debo decirlo, pero acá, los que siguen el programa lo han visto, subí mucho de peso en poco tiempo, debo reconocerlo. Venía bien. Pero no es para tanto, ¿eh? Sí, estaba en 76 y estoy en 85. La cuenta me da 9, no sé. Pero aparte es un mes complicado, diciembre, ¿no? Porque te invitan mucha gente, a todos los amigos que te invitan a comer a la noche. Eso es como una bola de nieve. Para mí diciembre es una bola de nieve que termina, la bajás en enero y bueno, ahí te apagamos. Viste que la gente se acuerda siempre tarde de invitarte a la despedida, son todas en diciembre. Son todas en diciembre. Esa morada podría ser de la otra, en agua para que suelte un poquito de su fuerza. En agua feria, ¿eh? Si ponés agua caliente va a soltar mucha fuerza. Sí. Y lo voy a mezclar acá, no mucho, ¿eh? Con media chiquitita está bien, ahí, para darle un plif. Y ya está, chicos. Es buena ensalada para las fiestas también, ¿eh? Linda ensalada para las fiestas. La voy anotando, ¿eh? ¿Ya están pensando ustedes la comida de Navidad? Eh... ¿Ya estás pensando? Estamos pensando. Y sí, nosotros también y todos los días, hasta el 24, por lo menos una receta navideña va a haber. Hoy la receta navideña es la pavita rellena que va a hacer Eva Reina, ¿eh? En un rato. Una gran pavita, ¿eh? Gran pavita. Qué pavita, mamita, ¿eh? Un par de yogures naturales. Sí. Ajo rallado acá, fundamental. Ya tenías por el otro lado la menta, también tenías el perejil. Se me acabo con una idea. ¿Qué? Yo quiero que en esta semana... Sí. ...alguien o vos que esté tocando haga yogur casero. Ah, muy bien. Está bien, Juan. Pero en esta semana, ¿no? ¿Lo juego más? ¿Puede ser? ¿Puede ser, producción? Anótalo, Patín. Yo hago yogur casero. Es fácil hacer yogur casero. Es fácil, ¿eh? Vamos a hacer, ¿eh? Ningún problema. Ningún problema. ¿Qué es ese aceite de arriba, Juan? Claro. Y pimienta negra. Acá esto pide pimienta negra, ¿eh? Hay pimienta negra para... Un poquito más, un poquito más, un poquito más. El rojo, el pimentero rojo. Es lindo. Qué ricos que quedan los aderezos de yogur, ¿eh? A mí me encantan. Sí, sí, hay que animar. Vos podrías hacer este aderezo, ponele para otra cosa, en donde le pones acá el perejil, acá la menta, acá rayado el pepino. Y ya como saben de Grecia nuestros musicalizadores, que hablamos de yogur y ponen música griega, pues, bien típico de Grecia. ¿Sal le pusimos? ¿No sé que no le pusimos sal? Te pongo, te pongo, te pongo. Ahí va. Fundamental la sal acá, ¿eh? Se caiga así, se caiga así. ¡Eso! ¡Aca! ¡Aca, dones! ¡Ay, rompemos algo! Hay que romper algo. ¡Ah, le rompamos algo! ¿Podemos romper este que ya está medio cachado? No, no, porque eso... No, 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 pero eso va a chorrear todo. Ah, va a chorrear todo. No, entonces... Eh, otra cosa rompamos. A ver... Este... ¡Juanito! Juan, hace un poco lo que hace todos los días, rompe un poquito, dale. ¿A dónde no está rompiendo? Sí, es que onda como rompiendo. Yo voy mezclando acá. No parece, no parece. ¡Uy, qué rica esa ensalada! Ahí, ahí. Que sea, viste que al principio parecía... ¡Uy, cuánto yogur! Vamos a poner... Un poquito más de oliva, Juancho. Un poquito más de oliva, Juancho. Vamos, vamos, venga. ¡Muy rico! Un poquito más de jugo de limón, Jimmy. Sí, 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 vamos. ¡A seis manos, señores! Ahí está. Gracias, señor. Una rica ensalada. Así como está, a la cancha. Siempre acordate, a último momento, ¿eh? A último momento las condimentás. Esta es posta que era una ensalada re navideña. Yo me acabo de dar cuenta, pero... Sí, es de contra de eso. Igual, claro, como decís, a último momento, por la lechuga. Si no tuviese la lechuga, podrías condimentarla antes. Pero con la lechuguita... Está rica, Che. Muy rica. Vamos con esto por acá. Una menda mínima. Menda. Qué lindo el cuadro partido que hizo nuestro director para la carne y la ensaladita. Gracias, director. Gracias, Nero. Y acá estamos con la carne. Que quedó acá. ¿Pero dónde la empataba, Marco, querido? No, te trajo la tablita por si querías cortar. ¿Te acordás? Uno. ¿Puedo cortar uno? Está adentro. Aviso. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! Me vuelvo loco. Acá se quieren matar. Se quieren matar acá, ¿no? Esto es jugoso, señores. Al que le gusta, bien. Y al que no le gusta, lo ponen en Twitter y después le respondemos. No, al que no le gusta, lo hace más cocido. Obviamente. No, digo, por la carita de acá. Permiso, permiso. ¿Puedo mostrar esto? Porque si no, parece como que... Ahí está. Es muy rico. Se comen. Queda espectacular. No pasa nada. Es muy rico. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No, lo que quiere decir Juan es que hay que cocinarlo así. Siente tranquilísimo. Lo que está nervioso es lo que está ahí atrás. No. Es que es cierto que es muy de cocinero. El cocinero le gusta la carne muy jugosa. Y por ahí, al que no es cocinero, a mí me encanta la carne muy jugosa. Pero si vos la querés cocinar más, la cocinar más. Pero yo también quería mostrarle cómo te queda bien distribuido el jugo, ¿viste? Sí. No está... No sé qué muchos siguen diciendo, pero bueno. Nos guardás un poquito que yo quiero comer en el corte un poco de esto. Sí, no, igual, Juan, tranquilo, porque saco... No, ya está, ya está. Bueno. ¡Bravo, chicos! Te daré un aplauso. Bien, eh. Ahí, ahí. Sí, el buito ese tirale también. Le vamos a poner, pero a full. Es riquísimo eso. Este lo vemos nosotros, eh. Ahí. No, delicioso. Qué rico.